Lo que vas a escuchar y vas a ver a continuación te va a dejar con la boca abierta. Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, alias el Títere de Lochar, alias Tilín, alias Peluquín, salió con una grandiosa idea para solucionar el tema de la energía eléctrica en los barrios populares de Barranquilla. Propuso que comunidades reúnan 10 millones de pesos para comprar un transformador. Yo estaba escuchando eso y estaba leyendo eso cuando me pasaron la noticia y... Ay, yo no sé si pensar si él tiene neuronas, no sé si tiene algún déficit de conocimiento, yo no sé. Pero así salió con esa solución. Muy mágico. Ay, ¿tienen problemas con energía? Reúnan un 10 milloncitos para que ponga un transformador. O sea... Esta nota lo sacó en el fantasmón de la ciénaga de Mallorquín que está mal intervenida alterando su ecosistema y ante CTV Barranquilla. En donde establece que ante la crisis por el mal servicio y los altos costos de energía en la región Caribe, el alcalde Tilín propuso que algunos barrios reunieran 10 millones de pesos para comprar un transformador. Pero recientemente en los barrios de los olivos y la pradera se han presentado daños graves en las redes eléctricas en medio de la ola de calor que se vive en la región Caribe, afectando a más de 3.000 usuarios. Ya, entonces, como dice el subtítulo, solución mediocre de Jaime Pumarejo. Porque eso es lo que es, solución mediocre. Ante esa problemática, la gente protestó porque necesita soluciones rápidas y efectivas. Pues tiene la avería de un transformador. Aire, que también no solamente opera en el Atlántico, sino en la Guajía y en Magdalena, indicó que para resolver los daños que mencionamos anteriormente, se necesita concretar un acuerdo comercial para superar la situación. Y por ende, continuar con la prestación del servicio eléctrico en los sectores eléctricamente subnormales. Yo me hago la pregunta, yo me hago la pregunta, ¿dónde está la plata que le da el Estado para la mejora de la infraestructura eléctrica? ¿Por qué aún con todo siguen los apagones? Pues, porque no es, no ha sido la primera vez, muchos más. Es más, para decir a que, para mí eso es eléctricaribes 2.0. Porque lo que básicamente ellos hicieron fue un cambio de reacción social y un cambio de imagen. Pero son las mismas prácticas y el mismo proceder. Hasta se dan la autoridad de realizar cobros jurídicos. Entonces, este señor Tiring dice que aseguró que para resolver esta problemática, la nación debe girar 2 billones al año por 4 años al Caribe colombiano para arreglar la línea de tensión e implementar una nueva infraestructura que limite las pérdidas. Pregunta yo, ¿no sé con qué hacen tanta plata? ¿Será que se lo robarán? Yo no sé. Lo único que puedo decirles es lo siguiente. Esto es un ejemplo bien claro de por qué no votar por personas como él. Por los char, por los mismos de siempre. Porque esa es la misma cuestión. Porque es que resulta que posiblemente aire, en aire, los char y las familias poderosas de Barranquilla, del Atlántico y del Caribe tengan tentáculos en eso. O sea, puro populismo. Donde estaba este señor cuando le decía, hay que dar una lucha para mejorar el servicio de energía. Y este señor saliendo diciendo esas bobadas. Yo les voy a mostrar un video muy vicente en donde, pues aquí, pues le explico. Se puede... Perdón. Donde se explica lo que dice este señor. Entonces, escuchemos al peluca, que nada más lo que le gusta es el copete. Hay un sector del barrio Los Olivos y lo que hemos dicho siempre, necesitamos soluciones de fondo. Necesitamos que el Congreso elegirle y que apropien la plata para el Caribe colombiano. Somos 12 millones de personas que estamos padeciendo un trato inequitativo con el resto del país. Hace más de dos años hicimos la demanda ante el Consejo de Estado. Estamos esperando que fallen. Hace más de dos años, desde el gobierno anterior, llevamos alzando nuestra voz y diciendo que esto hay que cambiarlo. Desafortunadamente, se sale de las competencias de las alcaldías y las gobernaciones, pero necesitamos que el Congreso y el Ejecutivo elegirle y tome cartas en el asunto. Porque esto cuesta dos billones de pesos al año. Eso no es plata para arreglarle la vida a más de 12 millones de colombianos que estamos viviendo en una situación injusta. Y a eso le sumamos los barrios subnormales, como esos sectores de la Pradera, Los Olivos y Los Ángeles II que venían sufriendo. Al mismo tiempo, les recuerdo que hemos hecho mesas de trabajo con la comunidad y con la empresa que ha reducido drásticamente los valores exigidos para volver a restablecer el servicio y montar transformadores. En este momento, le están pidiendo a la comunidad que reúna cada una menos de 10 millones de pesos para poder instalarle un nuevo transformador y restablecer y de esa manera también hacer acuerdos de pagos y bajar las tasas que cada uno tiene. Así que la petición es que hagan el esfuerzo, que empiecen a reunir entre cada uno de ellos el dinero. Creo que salen en promedio a 100, 120 mil pesos por hogar para poderles restablecer el servicio. No seas tan descarado, jodada, ah, manda huevo, pero huevo de todo, de dinosaurio. Si en mi casa, en Barranquilla, y siendo estrato 2, pueden llegar fácilmente a 500 mil pesos y no pasamos todo el tiempo ya. Y sale este idiota diciendo de que hay que reunir cada uno 120 mil pesos, que la comunidad tiene que reunir al menos 10 millones de pesos para restablecer el servicio. Y acuerdos de pagos, que son impagables para muchas, muchas personas, que son impagables por X condición y no tienen. Ese es un descarado. A mí ya me sacó la piedra. ¿Tú qué opinas de esto? Ese es un descarado de ese peluquín. Ah, manda huevo. Adiós. 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 Adiós.